Ya no es solo patagónico. No, no, igual hay un montón de variedades de raza. Hay uno que tiene como las medias y la cara como blanca. Ese está bueno, que tiene como más... Ya tiene que quedar muy fino, tiene una distribución de grasa diferente. Bien. Va a depender de que sea lo que quieras. En este caso vas a poder comprar pulpa, cualquiera que uses, porque como es una cocción larga, no sé si vale la pena que te vayas a comprar un lomo, una pata trasera o lo que fuere. La pata trasera, cuando es una, tiene un nombre que se llama gigot. Ajá. Cuando es delantera es la paleta. Cuando son las dos patas juntas se llama varón, pero con B larga. Como el icon urbano. Exacto. Y después podés comprarte lo que serían los dos costillares completos con lo que sería el bife angosto, todo el tren del bife, juntos, que se llama silla. Juntos, así como lo que sería la parte sin las extremidades, silla. Y después podés comprar un salomillo o lo que fuere. Acá vas a comprar pulpa, la que te venga, la que quieras, la que esté mejor. Bien. Esto lo voy a dejar separar acá. Comprá sin pulpa. Comprá sin pulpa, sí. Después, pará, ¿sabés qué te va muy bien para esto? El cogote. El cogote, el cordero, ojo, porque si lo limpias bien, está buenísimo, que en definitiva, si tiramos fino, es el equivalente a lo que tiene, a lo que es la sería la bondiola, es toda la carne que está agarrada al cogote. O el roast beef, claro. La vaca, entonces, cuando... ¡Lárgalo, cogote! Ya lo dije. Cuando vos, todo el bicho que ves en cuatro patas, más o menos, tiene una misma estructura ósea. Bien. En algunas aves, por ahí, cambia en función de si son migratorias o no, porque tienen los espolones de la sala más o menos desarrollados, pero eso lo van a hablar cuando veamos aves. Cuando veamos Biología 3, lo van a ver más adelante en la carrera. Bueno, a mí es como que me voy, ¿viste? Me voy para ese lado. Bueno, vamos a hacer para esto un fondo de vegetales que siempre trata de arrancar con... Esto es un clásico, se llama Mirepoa Todo Junto. El corte, cuando es para fondos, es un corte más grande. Cuando es para ese tipo de cosas, trata de buscar un corte que se llama técnicamente jardinera, que es, para que te des una idea, si tuviésemos una arveja, es un corte más o menos así, ¿ves? Mirá. Claro, porque tendría que tener el tamaño de la arveja, digamos. Claro, por eso se llama, pues, lo que es jardinera. ¿Listo? Acordate siempre de darle una base para no lastimarte. Cuchillos afilados cortan mejor que los cuchillos. Son menos peligrosos que el cuchillo no afilado, independientemente de lo que parecería que es al revés. Uno piensa que el cuchillo afilado es más peligroso. No. El más peligroso es el que está desafilado, chicos. Bueno. Este tipo de corte, un día podemos hacer. Corte de vegetales. Así enseñamos las utilizaciones. Hay diferentes opciones. Van a usarlo, sí. Voy a arrancar con este de mezcla, que a mí siempre me gusta más. Quiere decir que... ¿Esta es o no? Le voy a meter acá, mirá. Las zanahorias, que ahí tengo más. Arranco por esta porque es un poquito más larga la cocción, pero nada más. Cuando tenés que ir al fino en esto, hilálo porque después, si no, se te hacen... te van a quedar cruditas. Junto con esto, vas a poner que siga acá en dureza. Mirá. El apio. El apio. Hoy Kari habló un poquito de... que para los fondos, para los caldos. Si tenés la posibilidad y lo tenés, primero que nada, usa esto, que es el nudo. Sí. Cortálo chiquito, esto después se va a hacer, no es que te va a quedar... Limpialo bien. Acá le va a dar un montón de sabor, porque tenés este guisito, te va a quedar bien. Como es una cocción larga, no pasa nada. ¿Ves? Acá está la mayoría del sabor y el aroma del apio. Ok. El nudo. Agarra un cepillito de uñas, un cepillito que tengas ahí, que sea cepillito para la cocina, por supuesto. Cepillalo bien, limpialo y lo vas a usar. A ver, ¿quiere decir que no vas a usar el otro? No, no, lo vas a usar también, pero este te aporta cosas que por ahí, esto solito, no. Y como ves, ves que estoy dándole a todo... Cuando haces un guisito que lo vas a comer con las verduritas enteras, tenés poco laburo para hacer. Que por lo menos la verdurita que usés, cortala más o menos parecida. Claro, que tenga una ondita. Sí, no pasa nada. Podés usar, podés mejorar la ondita comprando por ahí las cebollitas bebés, le ponés unas cebollitas en mitad, es que te quede lindo. ¿Qué es eso? Porque tenés cariño, como que, viste... Que digan, che, te laburó un poquito. Claro, ¿no? Que reboleaste todo ahí, lo sacaste de la olla y dale. Nada, meter un laburito, ¿ves? Esto le saco porque si no lo saco así, no me va a quedar perfecto cuadrado. ¿Entendés? Ya algunos me dicen... ¿Vos sos siempre así? Sí. Sí. Eso es lo bueno. En todos lados, Agustina. Lo bueno es una línea editorial que mantiene. Claro. Bueno. Vas a agarrar primero acá y ves que ya venís con una ventaja de lo que es más durito. Claro. Claro. Entonces ya venís con una ventaja y ahí como que está mejor. El apio en ese perfumito le voy a poner capaz que un poquito más. Esto al medio y del medio al medio. ¿Ves? Este no me va a quedar igual, entonces. No, no, pero ya está. Ya lo voy a poner el limonero. Listo. Lo mismo vas a hacer con las lilacias. Esto que, ¿viste que hablan familia de cebolla? Todo lo que son las familias de la cebolla, cebolla, puerro, ajo, el xalot, se llaman lilacias. Lo que es la familia de la lilacia es lo que vas a poner por ahí después. ¿No? Vas a hacer ahí. Acá te entra la cebolla blanca, todos los tipos de cebolla, el puerro, la cebolla de verdeo, el ajo, el xalot, ¿está? Y acá vas a hacer lo mismo. Solo que en vez de repasarlos es ahí, con cuidado, y saca los cuadraditos. ¿Ves que ya el guisito con cariño tiene como otra onda? Tiene, olvidate, es otra liga. Y, ¿viste? Tampoco todo corriendo. ¿Ves? Ahí va. Quieres que se le va a agarrar ahí. ¿Ves? Y ya tenés una ventaja de esto cocinándose. ¿De cuánto? De unos minutitos. Sí, pero ya le ganaste un poquito para la dureza. Ya le ganaste un poquito. Ya le ganaste un poquito. ¿Es tonto? Ahora tenés más. Sí, pero ¿te hace la diferencia? Sí. Cebolla. Acá le voy a su... ¿Esta está a todo ritmo, Nico? Le voy a agregar un poquito más de aceite. ¿Puerro no jugó? Ahora juega. Ah, mirá. El puerro para que te quede igual haces esto. A la mitad. Sí. Y a la mitad lo vas a planchar ahí. Igual, ¿ves? Todos igualitos. Si hiciste cuadraditos, todos van cuadraditos. Si hiciste rueditas... Todos rueditas. Eso no dice en ningún libro, lo digo yo, pero es mi manera. Y, pero la cocción... Es una unidad de cocción, ¿viste? Más allá de los TOC, que igualmente están siempre, obvio. Obvio. Además del TOC, claro, yo tengo TOC que son al pedo, ¿entendés? Tengo. Exacto. Pero este no. Está bueno que lo digas vos porque no te lo queríamos marcar nosotros, pero... Ya que vos lo sepas, es un montón. No, tengo un montón de TOC al pedo, pero este no. ¿Listo? Vas con esto, se va marchando despacito ahí. Y ¿sabes qué? Capaz voy a usar otra... ¿Otra? Otra, sí. Mirá, listo. Escuchá, te iba a hacer una pregunta. Decime. ¿Probaste la compota vos? No me digas que sí. No, se acabó, se acabó. Me parece se acabó. Ay, trae, trae... No, había, había, había. Ah, puta madre. Había, había. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Agustina. No, pero está buena. Yo sabía. Yo, vos sabés que yo no es que no quiero... Si no estuviese buena, no lo comparto con mis amigos, pero está bien. A mí me sorprendió, gratamente. Ahí viene, ahí viene la compota. Trae, trae, vení, Agus. Vení, vení, hacelo todo acá. Vení. No, me parece que se trabó la tapa. Que si no nosotros quedamos pelando. Mirá, mirá, quiero que sepas dos cosas. Te tiré dos centro. Agus. Ah, no. ¿A ella? Que no había más. Y que se trabó la tapa. Y no agarró ninguno los dos. No escuché nada. ¿Lo dijiste? No es de mala que lo hace, ¿eh? Hay una semillita amapola. Sí, también. Está bien. Porque le pusimos semillita amapola. Ahí traigo. Oíme, ¿somos amigos o no somos amigos aún? Éramos. Va a venir a semillita amapola. Haceme caso a mí. Vas a ver. Este segmento de desafío loco me encanta. Vos, cuando esperás, querés decir, me voy a comer una compota que tiene, ya te digo, manzana, un poquito de miel, jengibre, una ramita de canela, una cascarita de naranja. Ese es el día que voy a tratar de estar. Muro, como que le hace color. El día que comas eso, trataría de estar varias veces en casa durante el día. No tendría jornada larga. Pero ya en 15 terminás. Yo tengo camarín. De última me avisás. El mío es en suite. Tiene ducha tuyo, ¿no? Mirá como corre Tinkerbell. Mirá como viene. Qué calentura me da. Qué calentura me da. Y viene como campanita, viste, de hacer. Pero mirá con qué estilo. Mirá, pasame el comedor, vamos a comer una vos y una yo. Y ¿sabés qué es lo peor? Que te va a gustar, te va a gustar, me decís, ya no hay otra, agarrete esto peor. Así. No el record, no. No, no, the one. Dale, Guillén. Vos sabés que me... Bueno, no importa. A ver la cara. Está la canela. Está la cascalita de naranja. ¿Viste? Mirá de quién te borraste. Está bien, está rico. Está rico. No, es que a mí tú. Nuestro último contacto me quedó el batido de ese verde. Claro. Todavía lo recuerdo. Lo recuerdo también. Necesitas mejorar ese momento. Hasta hace poco lo recordé, una semana. Yo te digo, voy a un evento de art catering y arriba de algo me ponen unas manzanas compotadas con cúrcuma y no sé qué. Digo, este catering lo quiero. Está riquísimo. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Juega, re juega. Manzana, compota de manzana a la cúrcuma con semilla de amapola. Aparte para la venta está buena. Le recontracé pelo y barro. Bye, bye, puri. No, le cobrás, pero dólar, dólar billete. Bueno, mirá, ya mientras hicimos el temita de las manzanitas, acá tenés estas verduritas. Sí. Yo, yo, cuando le pones extracto de tomate, le das una cocción. Es acá el diome. Ahí, el diome, claro. Ahí. Le podés poner un poquito de acá, si querés. Que se tueste, digamos. Ahí. ¿Por qué? Porque te va a dar como un mejor gustito, ¿entendés? No te va a quedar tan ácido y esto te va a, de verdad que te va a cambiar. Esto mientras se queda acá, le voy a poner un poquito de ajo, que se lo voy a poner arriba de todas las otras verduras, porque si lo pongo al principio con lo caliente que estaba en la sartén, se va a quemar. Y acordate de cocinarlo mucho para que no lo repitas. Claro. Si te quedó crudo, chao, fue. Listo, esto lo tengo acá y esta sartén que está que huela, la voy a hacer ahí y voy a poner la pulpa al cordero. ¿Esto está limpio? Sí. Acá tenés de todo, ¿eh? Tenés, mirá, esto es parte del oso buco. ¿Ves? Esta parte das cuenta que es la parte del oso buco porque está bien cerradita, porque tiene esta ponurosis, está, cuando la vas a cortar, dura. Con lo cual, acá vas a tener dos cosas. El que se te desarma todo antes y el que te tarda un poquito más. Cuando vos comprás pulpa, comprás como una mezcla de recortes. Sí, te da una mezcla de recortes, sí, sí, sí. Es como de lo más accesible. Sí, claro. Después te voy a enseñar, ahora no está, ah, mirá acá, no, no está. A veces viene una glándula, que se llama la catinga, le dicen, la catinga. Que le hablan, es el famoso cordero catingudo. Ah, mirá. Y de ahí hay un montón de dichos, pero, bueno. Porque son como, es la parte como hay, que tiene, como te desprende ese olor tan particular del cordero. Medio cebuchi. Obviamente, a más edad del cordero, más preponderancia a tener esa glándula más desarrollada y obviamente, por eso se la saca. Después, en las vacas, en la bondeola, a veces, en el roast beef, a veces, si estás medio extraído, te viene la vacuna. Sí. Que también un día te voy a enseñar a dónde está para que se lo saque, si no te pienses que eso es normal, tiene como un bultito. Porque a las vacas se les da, se les da la, las vacunas se les da el cogote, ¿está bien? Bueno, mirá. Esto, ¿querás hacer un estofadito más cariñoso? Sí. O más corto, ¿no? Más cariñoso, porque este está súper cariñoso. Más cortito, metele por ahí más cuarto trasero. Ok. ¿Está bien? Bien. Obviamente, el trasero es un poco más, la cocción más cortita que el delantero, que son las paletas que es donde más músculo tiene fuerte, más músculo duro. Porque el cordero, al igual que el reno 12, tiene tracción delantera. Claro, exactamente. Entonces, lo que más laburó es lo que tiene más duro, ¿está bien? La vaca, que es más falcón, que tracción trasera. Es más falcón y porque tiene otro desarrollo en los músculos traseros. Bueno. Ahora voy a agarrar esto, y así como que huele, lo vas a poner acá. Y acá que no te agarre la locura de empezar a saltear como un, ¿entendés? Como un profesional del wok. No, no, no. Acá lo pones así. Como esos restaurantes japoneses que te cocinan sentadito vos adelante. Claro. No. Generalmente, esos restaurantes usan cortes que ya no necesitan de la tenderización, de ablandar. ¿Por qué? Porque son cortes mucho más nobles, mucho más blanditos, ya de movida. Yo te hice probar la compota porque no disfrutan tu plato. No. Dale, bol... Pero está bien, ya. Pero cuando no son ellos, ¿os vos? No. Acá de joder. De hecho, ¿sabes lo que me dijeron por acá? Dijeron que meterle la manzanita al... Querían meterle la compota al... Y yo para mí iba. Ojo. No, no, no. Un agridulzor acá va, ¿eh? Un día... Un día... En el vivo voy a salir así y lo voy a ir a buscar. Sí, claro. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, mirá. Eso está ahí. Sí. Pero, como veis que no puse sal ni acá ni acá. No. ¿Por qué? Porque todo lo que es cocciones largas, cuando vos tenés evaporación de líquidos, tenés concentración de sal. Siempre tenés tiempo de agregar sal, nunca tenés tiempo de quitar. Tenés un truco, pero ¿para qué lo vas a usar si lo laburas bien? No hace falta. Entonces, esto se queda acá. Esto lo tengo acá y vamos a ir con el recurso de las hierbas. Hierbas tenés tomillo y tenés romero. Si vas a usar el romero así, pícalo. Y pícalo mucho. Y limpiar. ¿Por qué? Porque un palito de esos, cuando se deshidrata... Se seca un toque. Se seca y te puede... Claro. Jorobar. ¿Está? Así que si usás romero, úsalo bien chiquitito. Y tampoco te abuses. Mirá, con este poquito voy a usar toda esa sartén. Y a buscar a Alf. Dejá lo que venga. ¿Está cómo termina? Ahí está. Romero cortito, chiquitito, picadito. Romero cortito, picadito. Entonces no va tomillo. Es uno, cuatro, cuatro. Tomillo, juega, 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 juega. Ah, van dos, bien. Y los pongo acá porque en el cordero todavía tengo tiempo de... Tengo que saltear. Y seguramente si pongo esto con el fuego vivo de la sartén lo voy a quemar. Entonces, anda acá que lo tenés más protegido. ¿Ves que recién ahora lo muevo? Y ya se empieza a orar. ¿Ves? Bien. Bien. ¿Vero? No, el aroma cambió. Bueno, cambió. Esto lo voy a dejar para último. Listo. Tinto pidieron. ¿No va? Sí, sí. Es como un color raro. Bueno, son las cepas. Sí. Ah. Para que lo sepas. Bueno, esto acá. Mientras esto se hace... No, lo voy a hacer ahora, mirá. Dale. Voy a meter acá, voy a desglasar toda esa caramelización del cordero con un poquito de vino. Ahí. Bien. Carnes oscuras. Vinos oscuros, carnes claras. Vinos claros o líquidos claros. ¿Está bien? Bien. ¿Listo? Esto lo vas a dejar acá. Y una vez que está acá... Ah, ¿ves esto? Esto ahora, una vez que desglasaste todo, mirá. ¿Ves cómo te quedó esta? Perfecto. Limpita. Juega todo ahí. Mirá. ¿Ves el color de esto? Ya es otro cumple. Esto es plato. Esto es lo principal. Esto te juega de plato. Bueno, tengo esto acá. Listo, acá le podés poner un poquito de fondo, de carne si tenés. Cubito lo de lo... Para que no sea solo a... Que no sea solo a vinito, ¿viste? Claro. Y acá una vez que tenés esto, le metés un foguito corona. Fuego corona es que es un fuego bajito. Simultáneamente. No es que te cuente el chiste. Claro, no es un fuego que te hace reír. Lo tenés acá bajito. No tenés en tu casa un fuego muy corona que puedas, ponés un hierro de una cocina arriba del otro y levantás un poco y separás el fuego y te pasas a hacer un poco. Bueno, acá tengo, mirá. Batatas. Estas batatas las serví. Sí. Con piel, para que no se le vaya el gusto. Y le podés poner, si querés, en esta hervida un poquito de canela, que le va a quedar bien. ¿Está bien? Y acá, por otro lado, tenés que tener leche. ¿Lo usamos? Obvio, la mejor. Mirá que lejos me quedó. Gracias, Nico. Usamos leche de nuestros amigos Tregar. Todos los productos lácteos de Tres Mañana son de Tregar, ¿eh? Leches, quesos, yogures, muzarela. Tregar, ok. El Instagram oficial, tregar.com.ar. Gracias a los amigos de Tregar. Mirá. Acá la leche, le vas a poner la manteca acá. Ok. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque cuando la ponés fría ahí, enfriás todo y ya el puré no queda igual. Bien. Queda como más lisito cuando lo haces así. Bueno, acá lo vas a pisar. Ajá. Y le vas a agregar leche y manteca. ¿Por qué la leche caliente con la manteca? Para que no te quede tanto grumo. La fécula de la papa o la fécula de la batata tiendas al grumo cuando lo pones en frío. ¿Viste cuando recalentás el puré? Nunca te queda lisito. No, es verdad. Ah, si se te enfría, tampoco. Entonces, a esto así como está, le derretís la mantequita y la agregás. Bien caliente. Esto es la manera de cuidar un puré. Este es un puré cuidado. Lo vas a pisar bien acá. Y acá le podemos poner un poco de, mirá. Una pizca de canela. Sí. Y acá vas a agarrar esto que tengo yo acá. Esta, este, esta albahaca así sueltita al cordero. Sí. Y la menta que tengo acá. ¿Sabes dónde va a ir? ¿Al puré? Al puré de batatas. Mirá. Muy bien se lleva la menta con el, la batata y con el cordero. Así que esta, va acá. Si no lo probaron, pruébenlo. ¿Esto está a todo ritmo o no? Ah, ya me parecía que no estaba a todo ritmo. Ah, estaba apagado, ¿no? Sí, ya me parecía. Agulo, prende, agulo, prende. ¿Pagamos el gas? ¿Está apagada, factura? A ver. No, por ahí. El gasista entra en el grupo. Allá atrás. Juega. ¿Está agarrado? Todo hizo. Bueno, listo, vamos a pisarlo acá. Este. ¿Listo? Sí. Perfectísimo. Perfectirigilio. No te olvides de... Igual te voy a emplatar para mí. Sí, me voy a emplatar. Azúcar le ponés siempre. Azúcar le ponés siempre. Sal siempre. ¿Lo vamos? Al más pastel. Vamos. Ármele. Vas acá. Sí. Esto una vez que lo pusiste, lo metés acá. Base de cordero, bien. Base de cordero. ¿Ves que está toda desmenuzada? Qué rico. Acá. Tácate. Esto es sin gluten, ¿verdad? No tiene gluten. ¿Purés? Por acá, firme. Mirá. Esto es rústico. Esto es rústico, chicos. Aplastás. Así rústicón como está, ¿eh? Nada de emplorijar. ¿Y esto va al horno? Esto va al horno, pero antes... Antes, ¿qué le ponés? Antes. Azúcar. Bastante. ¿Esto cuánto? ¿15 minutos al horno? Sí. Hay que se carambrice esto. Bien, vamos. Perfecto. Un toque. Tomá, Nico. Horno. ¿15 minutos? A todo ritmo. Mirá. Acá vino, mirá. Le volvió. Y esto, chicos, a ver. Y esto es rústicidad, ¿eh? ¿Qué queda acá? ¿Qué queda acá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cortaste tú, Líos! ¡Mamá! ¿Le querés poner adentro quesito o se lo podés poner? ¿Está? Y acá le metés una mentita. Mirá, ¿para qué? ¿Para qué? Al que no le gusta, no me acomodo. ¿Y el pibe que rueda lo come o no? Sí, trae. Acá le trae. Vamos a probar acá. Me voy a quemar fuerte en la despedida. Así que voy a despedirnos y después comemos. Escuchá, vamos a repasar rápidamente lo que hicimos hoy. Arrancamos desde allá. Torta alfajor. Hizo aletemporiri espectacular. Sin gluten. Mirá lo que es. Es una bomba riquísima. Al lado, pegadito, el plato de cari. Un guillo de lentejas tremendo con asado hecho así, braseado, que quedó. Que se corta con la mirada. Y el pastel de cordero y batatas que hizo Guille con el cordero bien condenado.